Vamos a estar atentos y a la plaza San Martín. Como siempre que también llegamos, así que vamos a estar compartiendo. Y yo estoy entre Mascherano y Pipita. ¿De dónde están ubicadas? Para que los vecinos sepan, ¿dónde están estas pantallas gigantes para que puedan ver los partidos? Bueno, acá en Plaza San Martín y en Parque Centenario. O sea que no solo la gente que a lo mejor está en oficinas o los turistas van a poder venir a Plaza San Martín, sino los miles de vecinos que todos los fines de semana disfrutan del Parque Centenario con la obra que hemos hecho, también van a poder ir a ver con su familia el domingo o el sábado cuando juega Argentina. ¿Hay alguna otra actividad, además de ver los partidos? Porque vemos mucho cotillón, mucho color, los colores celestes y blancos. Sí, alrededor, allá atrás, tenés como una muestra del mundial, que es una canchita de fútbol. El otro día estuvimos practicando un poco. Tenés actividades relacionadas al mundial en todo el alrededor de acá, en la Plaza San Martín. ¿Están también preparados porque hay baños químicos, porque va a haber ambulancias? Todo, todo, todo preparado para una gran concentración de gente, como hacemos siempre. La seguridad, las ambulancias. La verdad que en el mundial anterior estaba la seguridad, pero no hubo ningún solo incidente. Mirá que todo esto estaba relleno, había 20, 30 mil personas, no hubo ni un solo problema. La gente se acerca con buena onda, todos a festejar. Así que estoy seguro que este mundial va a estar lo mismo. ¿Cuál fue el balance del año 2010 y cuál es la expectativa para este año, para este mundial de Brasil? Y bueno, vino muchísima gente y esperamos que venga más. Por eso también le estamos poniendo en más lugares la pantalla. Por eso también vamos mejorando la calidad de las pantallas que hemos puesto. Así que sí, ojalá que venga todo el mundo y que nos encontremos con Horacio, con Mauricio. Todos en la final de Argentina-Brasil, del mundial y festejemos los goles y ganemos. Mucho se está hablando, María Eugenia, sobre el rol de la mujer en este mundial. Como referente, que no puedes decir, el hombre solamente le gusta el fútbol, la mujer lo tiene que agasajar un poquito. O la mujer también se prende en este momento tan importante que es el mundial del fútbol. No, la mujer también se prende. Festejamos igual que los varones, lo sentimos porque es la camiseta de Argentina y esa camiseta la tenemos todos puestas. Así que ahora ya no solamente los varones con picadas, sino también las mujeres con picadas, con amigas, a ver los partidos. ¿El hombre le puede hacer la picada a la mujer también? Por supuesto. Claro, ¿cómo no? La mujer se viste de celestir blanco, obviamente. Por supuesto, sí. Está creciendo mucho el fútbol femenino. Claro, cada vez más. El otro día acá, ahí alrededor había una chica haciendo jueguito. No sé lo que era, un fenómeno. Tac, tac, tac. Yo no me podía seguir el ritmo ni para empezar. Sí, un fenómeno era. La respuesta de la gente a todo esto, ¿qué les dice cuando observa la pantalla en una zona tan céntrica de la ciudad de Buenos Aires? Ah, la gente está muy contenta. Imaginate poder encontrarse acá a festejar, porque yo que soy fanático del fútbol, no solo es ver el partido, sino la sensación de abrazar a alguien que no conoces, de gritar el gol entre mucha gente. Con lo cual, por eso es que se llena, porque a la gente le encanta el espectáculo, el juntarse, disfrutar todos juntos. Y además porque tenemos gran expectativa para este mundial. Un gran pronóstico, Horacio, entonces. Los siete partidos, llegamos a la final, ¿ganamos esa final? Sí, llegamos a la final. Va a ser un gran duelo en los cuartos, si se da toda la lógica, con Messi contra Cristiano Ronaldo, que le vamos a ganar a Portugal también. Así que, gran expectativa. Habló Carlitos Tevez, lo querían ver dentro de la lista de los 23. Qué polémica que se armó con Carlitos. Un gran jugador, pero creo que lo que tiene que primar es la armonía en el grupo, y si Isabela entendió que era mejor que no esté, debe ser una buena decisión. Sí, opino lo mismo. Lo más importante es que defendamos la camiseta de Argentina. Todos los que juegan adentro de la cancha y los que no pudieron estar, pero también son grandes jugadores, que todos tengamos la camiseta puesta y hinchemos para el mismo lado. Lo puedo dejar en contacto con los conductores, con Agostina Scioli y Pablo Dúan. Allí les estamos colocando el retorno. Hola, María Eugenia, ¿cómo es? Ahora sí, Pablo Agostina. ¿Cómo le va, María Eugenia? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Agostina. María Eugenia, ¿dónde están ubicadas las pantallas? Conocemos esta de Plaza San Martín, pero hay tres más, ¿no? Hay otra en Parque Centenario y una en Parque San Martín, en Plaza San Martín, así que pueden venir a cualquiera de los dos lugares. Como dijo Horacio recién, se van a transmitir todos los partidos. Y bueno, seguramente por esta zona va a haber más gente de oficina, turistas. Lógico. Y el Parque Centenario, bueno, es un parque muy familiar al que cada vez ha ido más gente después de que lo pusimos en valor. Y que vale la pena para el que todavía no fue, que con la excusa del partido lo vaya a conocer porque está hermoso. Totalmente. María Eugenia, ¿y qué pasa si llueve hoy que nos tocó un día medio feo para el arranque? Yo creo que la pasión va a ser que incluso que los días de lluvia, muchos vamos a ver mucho con paraguas. No, pero la pantalla aguanta. Sí, por supuesto, funciona todo, todo en cualquier situación funciona. Ah, bueno, fantástico. ¿Y a usted le gusta el fútbol o más o menos? No, yo no soy muy futbolera si no es mundial, pero cuando es mundial nos apasionamos todos. Así que voy a estar presente en todos los partidos. ¿De qué equipo es? ¿De qué cuadro es? Bueno, mi padre es de Boca, así que mi familia paterna somos todos de Boca y todos hinchamos ahí. Y no, en mi casa mi esposo y mis hijos son de San Lorenzo. Así que tenemos momentos de tensión a lo largo del año. Una vida complicada, ¿eh? Sí, sí, por momentos ellos son nuestros padres, por momentos nosotros. Tenemos ahí como una tensión no resuelta. Pero bueno, la verdad que he dejado que mis hijos elijan el cuadro del papá. ¿Viaje al mundial? No, no, me quedo acá en Buenos Aires, pero lo voy a vivir como lo vivimos todos, con la misma fuerza como si estuviéramos ahí. ¿Una pasadita por la pantalla se va a hacer o no? Sí, claro, seguro que durante los días de semana que voy a estar acá en el centro trabajando, me voy a dar una vuelta cuando Argentina juegue los días de semana. Bueno, ¿la ciudad cómo está? La ciudad está muy bien, siempre con Horacio trabajando en alerta por las lluvias y con todos los equipos en la calle. Y bueno, seguimos avanzando y haciendo estas cosas que tienen que ver con que la gente esté mucho mejor, ¿no? Con que encuentre servicios, que use los espacios públicos, recuperar los espacios públicos que son de todos para el disfrute, de eso se trata. María Eugenia, gracias, y vamos a estar también ahí mirando el mundial en las pantallas del gobierno de la ciudad. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Chao.